Muy bien, Vaquita, ¿cómo está el cronograma de equipos de Córdoba para este fin de semana? Sí, un diagrama, un calendario espectacular para los equipos cordobeses, un fin de semana a todo fútbol que para los periodistas, para la gente, para los hinchas, va a comenzar, por ejemplo, mañana por la tarde, partido que se cambia, mejor dicho esta noche, atención a todos los que defendimos y somos amantes del fútbol de Córdoba, una cita, una velada espectacular, esta noche en el Kempes, esta noche en el Kempes juegan Peñarol y Avellaneda, Peñarol ganó el campeonato de apertura de la liga cordobesa, Avellaneda ganó el clausura, juegan hoy por la Copa Córdoba, a ver quién será el campeón de la temporada, Peñarol de la liga cordobesa de fútbol, obviamente, Peñarol frente a Avellaneda, una veinte, vale veinticinco, veinticinco manguitos la popular, viejo, el sector norte para la gente de Peñarol, el sector sur para Avellaneda, vayan a apoyar al fútbol de Córdoba, muy buenos jugadores, aguante Peñarol, aguante Avellaneda, una gran final esta noche, mañana vamos a hacer una pequeñita corrección, porque el Instituto Atlético Tucumán, por decisión de la Comisión Directiva del Instituto, van a jugar a las nueve de la noche, y no a las diecinueve y treinta, pero estaba previsto en forma inicial. Pero a esa hora vamos a la cancha. Vamos yendo a las diecinueve y treinta, el partido va a comenzar a las nueve de la noche, el taller bicisportivo Belgrano de San Francisco, clasificazo en esta divisional de la Argentina, continuó espectacular el próximo domingo, talleres vienen de fecha libre en el fin de semana anterior, deportivo viene de ganar, dieciocho y treinta, talleres deportivo Belgrano en el Kempes el próximo domingo, y el próximo lunes a las cinco de la tarde en el Gigante del Verde, un partidazo en ambos extremos de la tabla, por lo que significa para Belgrano y para Lanús, especialmente Lanús que pelea arriba, un partidazo el próximo lunes, cinco de la tarde en el Gigante del Verde, frente a la representación de Lanús.